No hay cosa más triste Le digo que no sé cómo hacerle Me dan ganas de repetir el mensaje este para el domingo De veras Porque yo sé que muchos de los que están acá los viernes Son de los más activos, más fieles En un lugar y en otro Pero bueno, ese es otro tema Creo que ya la mayoría se acomodó Estamos en la misión de Dios Enseñanza número 8 Así que abra conmigo su Biblia en el libro de Mateo Por favor, Mateo 11, 29 Esta fue una de las escrituras que tuvimos mirando la semana pasada Acerca del maestro Lo que él enseña Hablando de nuestro Señor Jesucristo Mateo 11, 29 Mateo 11, 29 dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón La semana pasada estuvimos mirando Ahora que el Señor dice Aprended de mí Amén Él es el que nos da el ejemplo Aún podemos mirar Que la enseñanza del Señor Fue una enseñanza en acción No era solamente Transmitir información No era solamente sentarse en un salón Y decir bueno Habla Abra su libro Y vamos a estar leyendo el día de hoy El primer paso Y vamos a hacer el segundo No Sino que el Señor les dijo Vengan y Síganme Él los llevó a que les siguieran Y en el camino Les iba enseñando Les iba hablando Pero también les enseñaba Con sus acciones Por eso el Señor dijo Aprender De mí Ahora vamos a Juan 13, 15 También fue otra escritura Que miramos la semana pasada Juan 13, 15 Juan 13, 15 Ya lo tiene por ahí Dice así Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis Amén El Señor Dio ejemplo No solamente Hablaba No solamente Daba una lección Sino que el Señor Dicía verdad El ejemplo Les he Dado ¿Cuántos saben Que es bien fácil hablar? Amén Es bien fácil hablar Pero es otra cosa Accionar Amén Aún en inglés Hay un dicho Que dicen Talk is cheap ¿Alguien lo ha escuchado eso? Talk is cheap Hablar es algo barato Verdad Y en español Nosotros le dijimos De lengua Me como un Un taco Y se oye medio feo Alguien dice Amén Se oye medio feo Pero es la realidad Cualquiera Si usted recuerda La escritura No vamos a entrar A todas las escrituras Pero usted recuerda Las escrituras El Señor Jesucristo Le decía Al pueblo Hagan Lo que los fariseos Dicen Amén Pero no como ellos No como ellos Hacen Porque la verdad La tenían Pero no la ponían Por obra Aún el apóstol Pablo Verdad Yo De Cristo Entonces él estaba diciendo No que le imitaran A él Sino que él dice Lo mismo que hago yo Hágalo ustedes Porque yo estoy imitando A Cristo Ustedes también Imiten a Cristo Es lo que le estaba dando A entender Yo imito a Cristo Ustedes Imiten lo que yo hago Que es imitar a Cristo Así que Nos podemos mirar Verdad Que La enseñanza Hermanos Y todos sabemos Todos sabemos Que Es fácil En vez de decir Las cosas Pero cuando Nosotros Accionamos Nuestras acciones Hablan más fuerte Con nuestras palabras Y era bien fácil Verdad Este ellos Conocer Hablando los fariseos Conocer las escrituras Pero era otra cosa Accionar Verdad Tener compasión Y misericordia De la gente Y poder vivir Exactamente Lo que el Señor Había deseado Que su pueblo Hiciera Con la palabra Por eso es que En la misión De Dios Verdad El Señor Al venir a este mundo A través de su vida Él está llevando A cabo Todas sus palabras Todos sus hechos La forma en como Él perdonaba Estaba Él manifestando La misión De Dios Amén Que la misión De Dios Fue O es Venir Buscar Lo que se había Perdido Salvar Lo que se había Perdido Así que En la misión De Dios El Señor Jesucristo En todo lo que Él hacía Todo lo que Él enseñaba Apuntaba Hacia la misión De Dios El propósito De su vida El venir A este mundo Todo apunta A la misión De Dios Todo Toda su palabra Todas sus enseñanzas Todo lo que Él hablaba Y decía Todo era Con el propósito Y el fin De dirigir A la gente A esa salvación Tan grande A lo que Es la misión De Dios A través De la enseñanza Él estuvo Siempre enseñándole A los discípulos Lo que les enseñaba Y lo que Les decía Era para que Ellos se involucraran Y también Participaran En esta preciosa Misión De Dios Amén En la misión De Dios Todo lo que Él hacía Era para Avanzar La misión Y enseñar A los discípulos Y enseñarnos A nosotros Cuál es nuestra Misión A veces Le digo A la gente Verdad Que Y lo decimos A veces Hasta como En forma Chistosa O burlesca O en vez Hasta media Sarcástica Una forma Sarcástica Cuando la gente Dice Es que yo no Tengo nada Que hacer En la iglesia Para mí No hay lugar Para mí No hay un puesto Para mí No hay un título Y digo Ay my gosh De veras Si supiéramos La misión De Dios Nadie Pudiera Atreverse A decir Para mí No hay nada Que hacer Estoy aburrido No se trata Cada uno De los hermanos Verdad Aún Los músicos Los maestros Los diáconos Los que están En cualquier otro lugar Están Cumpliendo Haciendo un trabajo Dentro de la congregación Para continuar Avanzando La misión De Dios Pero simplemente Es una parte Ese no es el todo Amén Músicos Maestros Diáconos Todos Tienen Una misión Mayor Que el cantar Alguien dice Amén Una misión Más grande Que recibir La gente Eso no más Es parte De aquí Pero Todos nosotros Simple y sencillamente Hacemos alguna actividad Quizás dentro De este lugar Pero en sí Esa no es la misión Esto no puede decir Yo nací Para saludarle A la gente A la puerta No Eso es algo Que hace Es más Eso lo hacen Hasta en la Walmart Alguien dice Amén Si Usted va al restaurante Hola Bienvenido Pásele Esa es una función Que se hace Dentro de una congregación Dentro de un lugar Pero la misión De Dios Es mucho más grande Que eso Esto simple y sencillamente Es parte De lo que Dios tiene Y todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba Hablaba Y hacía Todo apuntaba Hacia la misión De Dios Y ahí es donde Nosotros Necesitamos que Pedirle Al Señor Que nos abra El entendimiento Y que rompa Aquellas cosas Que no nos Que no nos Permiten Entender Y ver La misión De Dios Porque no Hay cosa Más triste Que un cristiano Viva toda Su vida En este mundo Y nunca Sea parte De la misión De Dios No hay cosa Más triste Le digo que no sé Cómo hacerle Empezar Me dan ganas De repetir El mensaje Este para el domingo De veras Porque yo sé Que muchos De los que están Acá los viernes Son de los más activos Más fieles En un lugar Y en otro Pero bueno Ese es otro tema ¿Alguien dice amén? Amén Continuemos Vamos a Mateo 9 Mateo 9 Estamos en esta serie La misión de Dios Y hermanos Esto es de gran bendición Aún para nosotros Si logramos entender Y puede fortalecerse uno En lo que Dios Tiene para nosotros Mateo 9 Mateo 9 9 Ya lo tiene por ahí Dice Mateo 9 9 Pasando Jesús De allí Vio a un hombre Llamado Mateo Que en otro libro Otro evangelio Le llama Levi Que estaba sentado Al banco De los tributos Públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa En la casa Era aquí Que muchos Publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron Esto Los fariseos Dijeron A los discípulos ¿Por qué Come vuestro Maestro Con los publicanos Y pecadores? Al oír Esto Jesús Les dijo Los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Y pues Y aprended Amén Está diciendo Tuvieron Mucha escuela Tuvieron Mucha escuela Pero no Aprendieron Tuvieron Mucho estudio Memorizaron Muchas escrituras Pero nada Les aprovechó De nada Les sirvió Y pues Y aprender Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Porque he venido A llamar A justo Porque no he venido A llamar A justo Sino a pecadores Al arrepentimiento Ahora El Señor Jesucristo Verdad Este Miramos que Él llama A Leví A Mateo Y lo llama Que lo siga Y lo comienza A seguir Pero Para la sorpresa De toda la gente En aquellos días Jesús Entró a la casa De Mateo Y se sentó A la mesa Con un pecador Con una rata De dos patas Y estaba La hermana Paquita Bueno no hermana La hermana De quien será Pero Estaba allí En la casa De Mateo El Señor Jesucristo Y estaba Un montón De publicanos De cobradores De impuestos Un montón De Dice De publicanos Y pecadores Y quien estaba Allí Jesús Y sus discípulos Ahora Para El hombre Religioso Eso es algo Imperdonable Porque para ellos Era imposible Que una persona Tan santa Y tan consagrada Se acercara Con algunas Personas Tan sucias Y pecadores Y tan mal vistos En el público Porque Porque los Contaminaba Y era De mal Testimonio El Señor Se sienta A la mesa Con esos Hombres Y está Allí Hablando Con ellos Verdad Estaba Compartiendo Con ellos Y los Fariseos Comienzan A decir Verdad Bueno Y que es Lo que hace El maestro Porque está Su maestro Amén Porque está Su maestro Sentado A la mesa Con ellos Miren El mal Ejemplo Que les Está Enseñando Porque es Lo que hace El maestro Amén Un maestro Enseña No solamente Con sus Palabras Sino También Con sus Acciones Y el Señor Al sentarse Amado Hermano Con los Pecadores A la mesa El Señor Está diciendo Miren Como lo Hago yo Ustedes Vayan Y hagan Lo mismo Vayan Y sienten A la mesa Con pecadores No, no Yo nomás Voy a invitar A comer A mis Hermanos En Cristo Aquel Pecador No, no Se lo merece Aquel Pecador No, no Me vaya A contaminar No va a ser Que de repente Se les salga Una mala Palabra Y mis Ollidos Santos Me contaminen Y me Comiencen A sangrar Entonces Ellos Comienzan A Atacar A Jesús Los Fariseos ¿Cómo Es posible Que su Maestro Se siente ¿Por qué? Porque si usted Conoce la historia La tradición Para que Alguien se sentara A comer Con alguien Más En la mesa Eso era Un símbolo Y un Y lo que Daba a entender A la gente Era un simbolismo De que tenían Una buena Relación Porque usted No se sienta A comer Con sus enemigos Alguien Dice Amén Usted No va A invitar A su Enemigo A comer Usted Va A invitar A su Amigo A los Que le Caen Bien Usted Va A invitar A comer A las Personas Con las Cuales Usted Tiene Una Buena Relación Entonces El Señor Jesucristo A sentarse A comer Con estos Pecadores Y Publicanos Les Estaba Dando Un Mensaje A la Gente Yo Tengo Una Buena Relación Con Estos Pecadores Algo Que aún Hasta el Día De Hoy Es Mal Visto Por Muchos Fariseos Es Mal Visto Hasta El Día De Hoy Pero Para Que Te Sientes A Comer Con Ellos Porque No Te Fuiste Para Otra Mesa Porque No Te Cambiaste De Lugar Y Jesús Se Sienta Allí A La Mesa Comiendo Con Estos Pecadores Y Sigamos Leyendo Donde Me Quedé Allí Dice El Once Cuando Vieron Esto Los Fariseos Dijeron A Los Disípulos ¿Por qué Come Vuestro Maestro Con Los Publicanos Y Pecadores? Quizás Algunos De Ellos Titubearon Pues No Sé Me Sorprendió Jesús A mí También Me Agarró En Curva Yo No Sé Que Estoy Haciendo Aquí Jesús Levántate No Que Estamos Haciendo Aquí Un montón De Pecadores ¿Se ha Sentido De repente Así Como Sorprendido Y Que Estoy Haciendo Aquí Y Ahí Estaba Le Preguntaban A Los Disípulos ¿Por qué Come Vuestro Maestro Con Los Pecadores? Y El Señor Jesucristo Les Dice A Ellos Y Nos Dice A Nosotros Les Voy A Enseñar Lo Que No Aprendieron En Su En Su En Su Clase Él Les Dice En Los Sanos No Tienen Necesidad De Médicos Sino Los Enfermos Amén Entonces Ahí Está Diciendo El Señor Número Uno A Lo Que Vino El Vino Dice El 13 Y Pues Y Aprender Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Porque No He Venido A Llamar A Justos Sino A Pecadores Al Arrepentimiento Número Uno El Señor Dice No Venido Verdad Los Que Tienen Necesidad De Un Médico Son Los Enfermos El Problema Era Que Los Fariseos No Conocían Cuál Era Su Propia Enfermedad Ellos Estaban Enfermos También Pero Ellos Pensaban Que Estaban Sanos Y Tristemente Verdad Si hay Personas Que Piensan Que Están Sanas Y Están Enfermas Y Por Eso Estaban Atacando A Jesús Porque Pensaban Que El Que Estaba Mal Era Jesús Sin Darse Cuenta Que Los Que Estaban Mal Eran Ellos Entonces El Señor Allí Verdad Les Les Voy a Enseñar Lo Que Es Misericordia Porque Ustedes Aprendieron A Sacrificarse Ay Se Sacrifican Y No Se Juntan Con Los Pecadores Y Ya Dejaron De Hacer Esto Ya No Maldicen Ya No Hacen Malas Obras Y Ahora Sacrifican Su Vida Y Viven Siempre En Ayuno Viven Siempre En Oración Y Viven Siempre Aprendiendo Las Lecturas Las Escrituras Y Las Están Allí Memorizando Y Día Y Noche Y Van Al Templo Y Guardan El Sábado Y Guardan Todas Las Leyes Que Gran Sacrificio Están Haciendo Dice Pero Ningún Bien Le Haces A La Gente Que Tiene Necesidad Ningún Bien Ahora Nomás Póngase A Pensar Por Un Ratito Imagínese El Sacrificio Que Hacemos Señor Ya No Voy A Tomar Ya No Voy A Maldecir Ya Me Voy A Guardar Voy A Tratar De Venir A La Oración Voy A Tratar De Estar Allí En Los Días De Servicio Y Voy A Hacer Esto Y Voy A Hacer Lo Otro Y Miramos Alguien En Necesidad Ay Pobre Borracho Y Seguimos Nuestro Camino Y Nunca Le hacemos Ningún Bien A Alguien Usted Se Recuerda La Historia Del Buen Samaritano A Eso Se Refería El Señor Porque Era Levita Y El Sacerdote Los Que Pasaron Y Nomás Miraban A Aquel Hombre Golpeado Y Ahí Lo Dejaban Tirado Por El Señor Dice Yo No Quiero Sus Haciendo Ningún Bien Para El Que Está Necesidad Ningún Bien Ningún Beneficio Por Eso Es Que El Señor Dijo Les Voy A Enseñar Lo Que Es Misericordia Quiero Y No Sacrificio Que Bueno Que Nos Sacrificamos Para Hacer Lo Bueno Amén Disciplinas Espirituales Pero Si No Le Está Si Nuestra Vida Si 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 Nuestra Vida No Le Hace Ningún Bien A Alguien Si Nuestra Vida No Le Sirve A Alguien Para Ayudarle De Que Bueno Le Aprovecha El Señor Nuestro Sacrificio Y Allí Es Donde El Señor Estaba Allí Reprendiendo A Los Fariseos Y Le Está Diciendo Y Esa Era La Enseñanza Para Sus Disípulos Se Acuerda Que El Señor Dijo Guardaos De La Levadura De Los Fariseos Guardaos De La Levadura De Los Fariseos Hermanos Por Qué Porque De Repente Cuando Venimos A Cristo Nosotros Comenzamos A Sentirnos Ay Estábanos Bien Equivocados Bien Perdidos Y De Repente Nos Comenzamos A Sentir Ya Como Más Santos Y Hasta Sentimos Que Traemos Las Alitas Ay No 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 Aquellos Impíos No Te Juntes Con Vente No Te Juntes Con Esa Chusma Vente Para Y Hacemos Nuestro Grupito Y La Gente Necesidad Y Nunca Les Hacemos Ningún Beneficio Ningún Bien Y El Señor Dice Que Bueno Que Te Sacrificas Pero Dónde Está La Misericordia Dónde Está El Amor Dónde Está La Compasión De Que Sirve Todo Lo Que Has Aprendido Alguien Dice Amén De Que Sirve Que Te Hay Aprendido Las Escrituras De Que Sirve Que Ores No Quiero Entrar En Ese Tema Ahorita No Quiero Entrar En El Tema De Estar Orando Y Ayunando Porque Alguien Diría Ay Hermano Para Dónde Va Orando Y Ayunando ¿Sabe Lo Que Está Haciendo Cuando Estaba Ayunando Y orando Orando Y Ayunando Es Para Que Este Estere En Comunión En Comunicación Con Dios Y Ahí Es Donde Yo Digo Ay Hermanos De Veras Está En Comunión Porque Cuando Hay Comunión La Voluntad Del Padre Es La Que Se Hace Y Allí Es Cuando Uno Se Da Cuenta Por Eso Hay Gente No Hermano Es Que Yo Yo Ahoro En Mi Casa De Veras Hubiera Otro Fruto Amén Hubiera Otro Fruto Pero Continuamos No Me Quiero Quedar Ahí Entonces Señor Les Dije Les Vayan Y Aprendan Vayan Y Aprendan Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Misericordia Quiero Porque Él Está Diciendo Yo He Venido Y Mire Mire Le Dice Los Sanos No Tienen Necesidad De Médicos Y No Los Enfermos Amén Y Dice Y Pues Y Aprender Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Dice Porque No He Venido Amén Que Dice No He Venido El Señor No Vino Del Cielo Dice Porque No He Venido Del Cielo Para Llamar A Justos Amén No Vine Del Cielo Para Llamar A Justos Sino A Pecadores Ahí Está La Misión De Dios Por Si Alguno Todavía No Lo Captaba Allí Está La Misión De Dios Yo He Venido A Llamar A Pecadores Hay Pecadores Aquí Amén Ya Pecadores Arrepentidos Amén Pero Aún De repente Continuamos Pecando De Una Forma De Otra Quizás Ya No Son Aquellas Aquellos Pecados Tan Groseros Y Horribles Y Espantosos ¿Verdad Que No? Espero Que Ya No Pero De repente Hay Uno Que Otro Pecadillo Somos Pecadores Arrepentidos Justificados Y Redimidos Restaurados Por Cristo Jesús Amén Y Allí Es Donde Nos Damos Cuenta A Lo Que Vino Jesús Dice Porque Yo He Venido Los Fariseos Tristemente No Sabían Que Ellos Estaban Enfermos Los Fariseos Se Pensaban Que Ellos Eran Ya Lo Suficientemente Santos Con Su Con Su Tradición Con Lo Que Ellos Estaban Con La Vida Religiosa Que Ellos Vivían Pensaba Que Era Suficiente Y No Era Suficiente El Señor Le Estaba Diciendo Miren Ustedes No Han Aprendido El Sacrificio Que Hacen A Mi De Nada Me Sirve Que Bueno Que Eres Disciplinado En Tu Vida Pero De Nada Sirve Si No Tienes Misericordia Del Que Tiene Necesidad Eso Es Lo Que Quiero Por Qué Porque Esa Es La Misión De Dios Vino A Llamar A Los Pecadores Y Cuando Nosotros Logramos Entender Esto Entonces Entendemos Por Qué Ayunamos Por Qué Oramos Por Qué Leemos Las Escrituras Y Por Qué Nos Congregamos No Es Para Mi Porque Se Siente Bueno Congregar Se Siente Bueno Cantar Se Siente Bueno Orar Se Siente Bueno Sentir La Presencia del Señor Pero No Es Para Mi Es 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 Como Para Cargar La Presencia Del Señor En Su Vida Y Salir Nuevamente Para Atrás Hacer La Misión Del Señor Es El Propósito El Propósito No Es No Es Tampoco Estar Sentados Toda La Vida En Una Silla Venimos Sentamos Aprendemos Amén Yo Me Siento También Me Siento Y Aprendo Pero Ese No Es El Propósito Es Parte Para Llevarnos Y Conducirnos Al Propósito De Dios Ahora El Señor Verdad Les Estaba Enseñando A Los Fariseos Pero También Les Estaba Enseñando A Sus Disípulos Amén Porque Verdad Que Cuando Los Que Han Ido A Evangelizar Si Usted Va Por Primera Vez Y Está Allí Orando Orando Porque Va A Tocar La Puerta Y Está Orando Orando Ay Señor Que Que No Este Nadie En Casa Verdad Algunos Así Están Orando Que Nadie Conteste Nadie Está Vámonos A La Otra Casa Porque Hay Ciertos Nervios Verdad De Lo Que Va A Ser Y Hay Personas Que Así Se Sienten Y El Señor Jesucristo Se Sienta A La Mesa A Comer Con Pecadores Y Allí Tiene A Sus Disípulos Para Que Miren El Ejemplo Que Les Está Dando Para Que Él Mire Cómo Reprende A Los Fariseos Ustedes Guárdense De La Levadura De Los Fariseos No Sean Como Ellos Aprendan La Lección Y Es Lo Que Les Está Enseñando A Sus Disípulos No Es Cosa Amado Hermano De Estar Solamente Dentro De Un Cuarto Dentro De Un Salón Memorizando Aprendamos Les Repito No Se Me Vaya Por Otro Lado Yo No Voy A A A A A A A Memorizar No Quiero Ser Fariseo No Tampoco No Se Vaya Al Otro Extremo Se Trata De Aprender Que Es Lo Que El Señor Estaba Enseñándole A Los Disípulos Y Que Es Lo Que Quiere Enseñar A Nosotros Que Es Lo Que Quiere Enseñar Por Eso Quiero Lo Sentaba Allí Hermano Y Usted Vaya Y Haga Lo Mismo Así Que Ellos Este Atacaban A Jesús Pero El Señor Jesucristo Vino A Reconciliar Al Mundo Con El Padre Amén Vino A Reconciliar El Mundo Así Que Él Siempre Mostró La Prioridad Y Era Una Enseñanza Podemos decir Radical Para Su Época Amén Era Una Enseñanza Radical Porque Quién Había Visto Un Rabino Verdad Sentándose Con Publicanos Y Pecadores A La Mesa Nadie Nadie El Señor Le Estaba Mostrando Algo Diferente Lo Que Realmente Ellos No Habían Logrado Aprender Por Qué Porque Después De Tantos Años Tristemente Creamos Nuestra Forma De Vivir El Cristianismo Y Pensamos Que Así Es Como Debe De Ser Y Cuando El Señor Nos Enseña Y Nos Habla Algo Diferente Como Que Nuestro Cerebro Comienza Como Hacer Corto Circuito Amén Comienza Hacer Un Corto Circuito Como Que No Batallamos Para Salir De Algo Que Hemos Aprendido De Una Tradición Y El Señor Dice Así No Es Salte De Allí Ve Y Haz Mi Voluntad Así Que Vamos Rápidamente Verdad A Lucas 14 Vamos Al Libro de Les Animamos Verdad Que Leyeran El Nuevo Los Evangelios Mateo Marcos Lucas Y Juan Espero Que Usted Haga Empezado Allí A Leer Para Que Mire Las Enseñanzas De Jesús Para Que Usted Pueda Aprender Directamente De Él Amén Lucas 14 Lucas 14 34 Ya está Ahí Dice Así Lucas 14 34 Buena Es La Sal Mas Si La Sal Siciere Insípida Con Que Se Sazonará Ni Para La Tierra Ni Para El Muladar Es Útil La Arrojan Fuera El Que Tiene Oídos Para Oír Oiga Ahora Aquí El Señor Jesucristo Estaba También Otra Vez Enseñando Pero Había Mucha Gente Allí Alrededor Y Siempre Estaban Allí Los Escribas Y Los Fariseos Siempre Escuchando No Lo Querían Pero Allí Estaban Escuchándolo Entonces Allí Estaban Ellos Cercas Y El Señor Está Diciendo Que Buenas La Sal Pero Si Pierde Verdad Nada Y La Iglesia El Cristiano Es La Sal De La Tierra En Esa Época Los Que Tenían Que Haber Sido La Sal De La Tierra Eran Los Fariseos Los Conocedores De La Palabra Dios Ellos Tenían Que Haber Sido La Sal Pero Ya Se Habían Hechos Isípidos Ya No Tenían Sabor Ya No Tenían El Poder Para Prevenir Verdad Y Evitar La Capítulo 15 Dice En El Capítulo 15 Y Si No Ha Leído Su Biblio Ahora Va a Leer Bastante Aquí Vamos Mirar Vamos A Mirar Tres Parábolas Alguien Dice Amén Tres Parábolas Y Esta Me Encantan Estas Parábolas Pero No Creo Que Voy A Poder Explicarlas Todo A Profundidad Dice El Versículo 1 Del Capítulo 15 Se Acercaban A Jesús Todos Los Publicanos Y Pecadores Para Oírle Amén Y Los Fariseos Y Los Escribas Murmuraban Diciendo Este A Los Pecadores Recibe Y Con Ellos Come Amén Aquí Esta Otra Vez El Señor Estaba Hablando Y Él Está Diciendo Antes De Los Fariseos Están Allí Los Escribas Lo Están Escuchando Y El Señor Los Mira Y Él Comienza A Decir Que La Sal Si Quizás Es Insípida Para Nada Sirve Pierde Su Sabor Pero O Su Poder De Que Tiene Que Trabajar Entonces Ellos Están Diciendo ¿Por qué Es Que Jesús Recibe A Pecadores Porque Él Lo Recibe Y Porque Hasta Come Con Ellos Como Si Tú Fueras Muy Amigo De Ellos Lo Dejamos Para Más Adelante Dice Versículo 3 Entonces Él Les Refirió Esta Parábola ¿Qué Hombre De Vosotros Teniendo Cien Ovejas Si Pierde Una De Ellas No Deja Las Noventa Y Nueve En El Desierto Y Va Tras La Que Se Perdió Hasta Encontrarla Y Cuando La Encuentra La Pone Sobre Sus Hombros Gozoso Y Al Llegar A Casa Reúne A Sus Amigos Y Vecinos Diciéndoles Gozaos Conmigo Porque He Encontrado Mi Oveja Que Se Había Perdido Os Digo Que Así Habrá Más Gozo En El Cielo Que Dice Por Un Pecador Que Se Arrepiente Que Por 99 Justos Que No Necesitan De Arrepentimiento Que Lo Que Es Que Es Lo A Que Lo Es Diciendo Como Respuesta A Que A Los Fariseos Estas Tres Parábolas El Señor Las Da A Respuesta Porque Los Fariseos Dicen ¿Por qué Su Maestro Recibe A Los Pecadores Y ¿Por qué Come Con Ellos? Era el pleito Pero ellos no habían logrado Entender la misión De Dios, amén No lograron Comprender, no captaron La misión de Dios Ellos eran los que tenían la ley De Dios, lo que era la palabra de Dios Los mandatos, los estatutos Cómo cuidar a la viuda, al huérfano Al desamparado, al débil Todo lo que tenían que hacer y no lo estaban Haciendo Entonces cuando llega Al Señor Jesucristo y comienza a hacer Lo que ellos tenían que hacer Lo comienzan a criticar Entonces cuando ellos están diciendo ¿Por qué su maestro come Con pecadores? ¿Por qué Los recibe? ¿Y por qué come Con pecadores? Y el Señor aquí En respuesta les da estas tres parábolas Y esta parábola La primera que les da es la de la oveja perdida Ahora ¿Quién es La oveja perdida? La oveja perdida Éramos cada uno de nosotros Que no conocíamos a Cristo Amén La oveja perdida Era un pecador Y Él dijo Yo dejé mi cielo Yo dejé mi trono ¿Y qué vine a hacer? Vine a buscar Lo que se había perdido ¿Se acuerda que el Señor dijo esto? Yo he venido a buscar Lo que se había perdido ¿Qué es lo que se había perdido? El diseño de Dios Cuando creó a Adán y a Eva Se perdió el hombre Por causa del pecado Se desvió de la voluntad de Dios Y Él vino a buscar Lo que se había perdido Él está dando una parábola La enseñanza es esta Que el Señor está diciendo Ustedes fariseos Deberían de estar bien gozosos De que estoy rescatando A estos pecadores Pero en vez de gozarse Están enojados En vez de estar contentos De que me encontré A estos publicanos Amén En vez de que estén contentos De que Mateo, Leví Todos sus compadres Que cobraban en los tributos Hasta parece que están enojados Y que los quieren que continúen En su estado ¿Por qué? Porque no habían comprendido La misión de Dios No lo habían entendido Ellos querían su fiesta Acá aparte Querían su fiesta Acá aparte Entonces el Señor Jesucristo Le está dando Esta parábola Como respuesta A su actitud Y les dice el Señor Habrá mucho más Gozo en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Ellos no lo miraban Pero Jesucristo Estaba diciendo Allá en el cielo Hay mucha fiesta Ustedes están aquí en la tierra Enojados Peleando Porque estoy Comiendo con pecadores Pero allá en el cielo Hay fiesta Hay gran gozo Amén Y ahí es lo que nosotros Debemos de ver hermano ¿Por qué es que nosotros Debemos de anhelar Buscar Ser parte De la misión de Dios? Porque hay gozo Mire que bueno Que usted y yo Estamos aquí adentro Amén El día que usted se arrepintió Y el día que yo me arrepentí Hubo fiesta en los cielos Hubo fiesta Le hago una Ahí son los cohetes Afuera Cuando Fue el último día Que nosotros Provocamos Que hubiera Fiesta En el cielo Cuando fue el último día Que provocamos Una fiesta Eso es lo que está Refiriendo Jesús Que bueno Que estamos aquí Amén No Ya no Ya no voy a llegar Porque el pastor No se alegra Porque llegué yo No Si me alegro Amén Yo me alegro Pero el Señor Lo que está diciendo Es esto Hay gozo El día que nosotros Nos arrepentimos Pero el Señor Quiere que siga Habiendo fiesta En su reino Hermano Imagínese la fiesta Que se hace Cuando usted y yo Dejamos lo que Estamos haciendo Y vamos Y dedicamos Un tiempo Para hablarle A alguien De Cristo Y si esa persona Se arrepiente Hermano Los ángeles Gritan en el cielo Y hay un pecador Se arrepintió Hay fiesta En los cielos Es lo que está Diciendo Jesús Yo he venido Yo he venido A buscar Lo que se había Perdido Y esa oveja Es el hombre Es el alma De una persona Y por eso Él dice Yo vine A buscar Lo que se había Perdido esa oveja Y por eso Hay fiesta En los cielos Continuemos Sigue diciendo La siguiente parábola De la moneda Perdida Porque es respuesta Al coraje De los fariseos O que mujer Que tiene Diez dragmas Si pierde Una dragma No enciende La lámpara Amén Y barre la casa Y busca Con diligencia Hasta encontrarla Y cuando La encuentra Reúne a sus Amigos Y vecinas Diciendo Gozaos Conmigo Porque he encontrado La dragma Que había Perdido Que es lo importante De esta parábola El versículo Diez Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Que dice Por un pecador Que se arrepiente La parábola Pudiéramos entrar En los detalles Que al final del día No importan Los detalles Las dragmas Eran las monedas Que el padre Le daba a la hija Cuando se casaba Y ella las guardaba Hacía una cadenita O una daidema Que se ponía Y era lo único Que no le podía dar Al esposo Porque era Un regalo De su padre Y si perdía Una de esas moneditas La buscaba Porque es lo que Mi padre me dio Y si iba a buscar Esa moneda Pero lo importante Es aquí Que ella está El Señor Jesucristo Está diciendo Son tan valiosos Para mí las almas Amén Son tan valiosas Para mí las almas Que yo He encendido La luz Y yo he venido A buscar Esa alma Tan valiosa Y cuando la encuentro Hay fiesta En el cielo Delante de mi padre Y delante De todos los ángeles Se imagina La fiesta Que hay en el cielo Los ángeles Mire como es allí El 10 Así os digo Que hay gozo Delante De los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Amén Recuerde que Estas dos parábolas Son en respuesta A la actitud De los fariseos Porque ellos No habían entendido La misión de Dios Señor Jesucristo Está diciendo Miren Miren a lo que vine Yo vine a buscar Al pecador Por eso estoy sentado Comiendo con publicanos Y pecadores Y por eso lo recibo No rehúse No rehúsemos Sentarnos Amén No rehúsemos Sentarnos Con una persona Que no conoce A Cristo No rehúse Juntarse Con personas Que no conocen A Cristo Ay no No te juntes Con aquellos Te van a contaminar Vaya Pero sepa Lo que va Amén Sepa lo que va Vaya Con un propósito El Señor Jesucristo Sabía hermano Cómo Vamos a alcanzar Las almas Perdidas Si no Nos sentamos A platicar Con ellos Cómo Nos vamos A sentar Si nos apartamos Y nos aislamos Y no queremos Tener comunión Con nadie Sigamos La parábola Del hijo Pródigo Amén Ahora esta Parábola Y este Es un poquito Distinta a las Otras dos Pero al final Es el mismo Y le digo Que es distinta Porque en las Primeras dos Algo hizo Y en esta No hizo Pero al final Si hizo Cantinflas En las primeras Dos parábolas Fue Y buscó En las primeras Dos En la de la oveja Y la de la moneda Perdida En esas dos Fue Y buscó Y en esta no Dice el versículo Once También dijo Un hombre Tenía dos hijos Y el menor De ellos Dijo a su padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le repartó Los bienes No muchos días Después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia Aparte Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Que dice Perdidamente Vivió una vida Perdidamente Y cuando todo Lo que hubo Malgastado Y cuando todo Lo que hubo Malgastado Vino una gran Hambre En aquella Provincia Y comenzó A faltarle Y fue Y se arrimó A uno de los Ciudadanos De aquella Tierra El cual Envió A su hacienda Para que Apacentase Cerdos Ahora la historia De los judíos Te la sabe Para ellos Este era el punto Más bajo Que puede llegar Un judío A sentarse A cuidar Cerdos Era lo más Bajo Llegó Y tocó Fondo Se fue Y vivió Perdidamente Andaba Perdido En los vicios Y todo Pero no había Tocado tan fondo Como hasta que llegó Con los cerdos Dice el 16 Y deseaba Llenar Su vientre De las algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Imagínese No le querían Esto es para los cerdos No es para ti Y volviendo En sí Dijo Cuántos jornaleros En casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Está diciendo ¿Qué estoy haciendo aquí? Puedo ir A los siervos Los criados De mi papá Comen mejor Dice el 18 Me levantaré Iré A mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Hazme como A uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando Aún estaba Lejos ¿Qué dice? Lo vio Su padre Y fue Movido Ahí usted Comienza a mirar La enseñanza Amén Conocemos la historia Del hijo pródigo Conocemos la historia Pero qué es la enseñanza Cuál es la enseñanza Qué es lo que el Señor Estaba Por qué la utilizó Dice Lo miró Cuando los Cuando él supo Que su hijo Estaba perdido Cuando él supo Que su hijo Tenía hambre Y estaba entre los cerdos Entre lo más bajo Entre lo más vil Dice Cuando vio A su hijo Fue movido A misericordia ¿Qué dice? Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y yo no soy Digno De ser llamado Tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad El mejor vestido Y vestidle Y poner un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y traer el becerro Gordo Y matarlo Y comamos ¿Y qué dice? Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo Muerto Era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse La parábola Habla de que Su hijo Se había ido De la casa ¿Amén? Es la parábola Se fue su hijo De la casa Y no quiero Meter mucho ahí Por causa del tiempo Pero déjeme Les digo En las primeras dos Fue y buscó Al pecador ¿Amén? Y en veces Aplicamos malas Las parábolas Porque no logramos Entender cuál es La enseñanza Pero cuando Él se va a buscar La oveja perdida No está hablando Simple y sencillamente De una oveja De la iglesia Que se fue de la iglesia Y ahí anda afuera Vagando No se refiere a eso Se refiere allí La del hijo Pródigo Esa si es Del que se va De la iglesia El hijo pródigo Porque era hijo Y el otro no Ahora se va Aquí a buscar Verdad La oveja perdida Que es el pecador Se va a buscar La moneda Que es El pecador ¿Amén? Y aquí en la parábola Del hijo pródigo Dice que cuando Lo mira Venir de lejos ¿Dónde estaba el padre? Estaba en su casa Esperándolo Porque sabía Que tarde que temprano Su hijo iba a regresar Cuando viene Dice que corre Hacia él Y lo abraza Y lo besa La historia Es verdad De que Al hijo Menor Desde el día Que le pidió Al padre Su herencia Su parte Desde ese día Tenían que haberlo Ya llevado Al hijo A la orilla Del pueblo Y lo hubieran apedreado Porque en cierta forma Él estaba maldiciendo A su padre Diciéndole Ojalá que te mueras pronto Ya muérete Dame mi herencia Le había dado La espalda A su padre Le había dado La espalda Al pueblo Y se fue De la casa Y aún Por si fuera Poco Cuando regresa El hijo Pródigo El padre Que es lo que hace Corre hacia el hijo Y va y lo abraza Y lo besa En vez de haberlo Rechazado Porque es lo que En vez hacemos Ahí viene Ahí viene Y en vez de correrlo Él dice En vez de correr Usted es lo que Está diciendo Jesús aquí Que es lo que Estaban haciendo Los fariseos Córralo Porque recibes A los pecadores Porque recibes A los publicanos El señor dice El padre Corrió Y lo abrazó Y lo besó Algo que ellos A lo que están Escuchando Dicen Cómo es posible Porque ellos Conocían la ley Y sabían Que había defraudado Al padre Le había dado La espalda Al padre Y al pueblo Pero el padre Dice que va Y le pone Un vestido Un anillo ¿Qué le está diciendo? Ya no me lo toquen Yo ya Lo redimí Yo ya lo restauré Este es mi hijo Es lo que está diciendo Maten el becerro Y vamos a hacer Fiesta Jesús está diciendo A esto He venido Estoy yo Vistiendo A estos pecadores Les estoy poniendo Un trapo nuevo Les estoy poniendo Un anillo Les estoy poniendo Sandalia en sus pies Y ustedes Están diciendo ¿Por qué? ¿Cómo con pecadores? ¿Por qué lo recibo? Continuemos En el versículo 25 Dice Perdón En el versículo 24 Dice Porque este mi hijo Muerto era Y ya ¿Qué dice? Revivido Se había Perdido ¿Y qué dice? Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Dice el 25 Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca De la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando a uno Y llamando a uno De los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha hecho Matar el becerro Gordo Por haberle Recibido Bueno Y sano Dice el 28 Entonces Se enojó Y se quería Y no quería entrar Ahí está hablando De los fariseos Llegó Jesús Se sentó a comer Con publicanos Y pecadores Y se enojan Los fariseos De eso La parábola Está diciendo Ustedes Son el hermano mayor En vez de estar contentos De que estoy yo Rescatando Redimiendo Y restaurando A los pecadores Están Como este hermano mayor Enojados Sigue diciendo Entonces se enojó Y no quería ¿Qué dice? Entrar No quería entrar Yo no voy a participar De esto Yo no voy a ser Parte de esto Salió por tantos Su padre Y le quise Y le rogaba Que entrase Mas él Respondiendo Dijo al padre He aquí Tantos años Te sirvo No habiendo Desobedecido Jamás ¿Qué está diciendo Allí? Nunca Yo soy bien justo Yo si guardo La ley Nunca he sido malo Yo siempre he hecho Todo lo que tú Me mandas Estar aplicándole A los fariseos Nunca te he desobedecido Jamás Y nunca Me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Nunca me has dado Nada ¿Por qué no te viniste A sentar conmigo Jesús? ¿Por qué te fuiste A sentar con aquellos? ¿Por qué andas allá? ¿Por qué no andas acá? Y ese era el problema Mire Pero cuando vino Este tu hijo Amén A mí no me has dado Nada A mí no me has hecho Ningún bien Era lo que estaban Los fariseos En cierta forma Peleando Pero cuando viene Este tu hijo Que ha Consumido Tus bienes Con rameras Has hecho Matar para él El becerro gordo ¿Por qué no estás ¿Qué es lo que no entiendes? Tu hijo andaba De pecador Andaba de borracho Andaba de De ram Allá con rameras Con prostitutas Y llega Y le haces fiesta ¿Verdad? Como que la gente Está como ¿Estás serio? Le haces matar El becerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas las cosas Son tuyas Mas era necesario Hacer Fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Era muerto Y ya revivido Se había perdido Y es Hallado Se había perdido Esa es la misión Del Señor Siempre En todas Sus enseñanzas En estas parábolas En todo lo que Él le hablaba A los discípulos Todo apuntaba Hacia la misión De Dios Todo Todo lo apuntaba No era Hermano No era enseñanza No era Perdón No era No era simplemente Una historia No era una buena Parábola Es que yo me la aprendí Ya la parábola Ya sé La cuáles son las parábolas No era una parábola Solamente Era una enseñanza Profunda Del propósito De Dios Eso es lo que Él les estaba Enseñando Y es lo que Nos enseña A nosotros Que nosotros Deberíamos decir Yo quiero fiesta En los cielos Quiero fiesta En los cielos Quiero que mi padre Los ángeles Delante de mi padre Celestial Hagan fiesta Porque está diciendo ¿Sabes qué? Lo que se había perdido Se ha encontrado Y eso es lo que El Señor Jesucristo Hermanos Vino a hacer A este mundo Y esa es la forma En como Él enseñaba Era algo práctico Era algo sencillo Él decía Miren esto es lo que He venido a buscar Al pecador Allí si La del hijo pródigo Usted la puede aplicar A lo que es Aquel que se va De la iglesia Hay gente Que se congregaba En un tiempo Hay gente Que estuvieron En los caminos Del Señor Y se perdieron Se fueron De la casa De su padre Y allí estaba El padre Esperando Sabiendo Que un día Cuando llegaran Lo más fondo Esperando Que lo que habían Aprendido En su casa Un día Los hiciera Recapacitar Y dijeran ¿Qué estoy haciendo acá? Mejor me volveré ¿Qué dijo? A mi casa De mi padre Mejor me vuelvo ¿Qué estoy haciendo acá afuera? Mejor me vuelvo A la casa De mi padre Y esa es La enseñanza Hermanos Como el Señor Le enseñó A sus discípulos Cómo le enseñó A los fariseos Y aún Cómo nos enseña A nosotros Que podamos Ver cuál es La misión De Dios Y que nosotros Puedamos Ser parte De esa gran misión Le voy a pedir Le voy a pedir que por favor Se ponga de pie Le voy a pedir que por favor Cierre sus ojos Por un momento Ahí donde está El Señor Vino A llamar a pecadores Al arrepentimiento Él vino A buscar Lo que se había perdido Y el Señor Lo que más Anhela Para su iglesia Es que su iglesia Aprenda Esa enseñanza Porque estamos Aquí como iglesia Porque es que Después de que el Señor Nos perdonó Y nos salvó Porque es que No nos llevó Automáticamente Al cielo Porque nos dejó Aquí con vida Porque nos dejó Aquí aún En este mundo Después De que le conocimos Porque el Señor Anhela Que nosotros Como sus hijos Seamos parte De la misión De Dios Que nosotros Puedamos entender Lo que cada uno De nosotros Debemos de hacer Te quiero invitar A este altar Iglesia Quien quiera Que tú seas Vente a este altar Y te invito Para que En esta noche Puedamos decirle Señor Yo entiendo A lo que tú Has venido Y entiendo Por qué me tienes Aquí En este mundo Entiendo Entiendo Señor Entiendo El propósito Y la misión Podemos hacer Tantos sacrificios Podemos hacer Tantas disciplinas Espirituales Podemos leer La Biblia Podemos orar Podemos ayunar Podemos dejar Otras cosas Para venir A congregarnos Todo eso es bueno Pero el Señor Dice Ve Y aprende Lo que quiere decir Misericordia Quiero Y no sacrificio Tener misericordia De aquel Que no conoce Al Señor Tener misericordia De los pecadores Tener misericordia De aquellos Que no le conocen Y que viven Una vida Perdida Tener misericordia Es mucho más Agradable A los ojos De Dios Que todo el sacrificio Que podemos hacer Sacrificios Personales Sacrificios Donde aprendemos A domar La lengua Nuestro cuerpo Nuestros pensamientos Sacrificios De estudiar Las escrituras Y el Señor Lo que más Quiere Y lo que más Le agrada Por encima De eso Es que al ver A personas En necesidad De ser Restaurados Que nosotros Tengamos Misericordia Que vayamos Y nos sentemos Con ellos Que vayamos Y comamos Con ellos Hay tanta gente Enferma En su alma Enferma En sus pensamientos Que viven Lejos De la voluntad De Dios Y Dios Lo que pide Es que tengamos Misericordia Que entendamos A lo que Él ha venido Que entendamos El Señor Siempre va a recibir A un pecador Arrepentido Siempre Lo va a recibir Siempre Va a tener Misericordia De ellos Y Él quiere Que nosotros Hagamos lo mismo Que tengamos Misericordia Que provoquemos En el cielo Fiesta Gozo Esa es la misión De Dios Esa es la misión De la iglesia Esa es la misión Que Dios Te ha dado A ti Es tu misión Es tu misión Creo en ti Lo que dices De mi Creo en ti De mi La iglesia De mi Gracias por ver el video.